Hace poco salió la noticia de que a Sozei, también conocido como Twin Star Exorcised, solo le quedan tres capítulos para llegar a su final. Esta es una obra que no muchos conocen pero que en mi opinión es uno de los mejores, si no es que el mejor, shonen de peleas que aún está en emisión. Actualmente voy por la mitad del manga, pero solo eso me ha bastado para darme cuenta de la calidad que maneja esta obra. Una obra que desgraciadamente no tiene la popularidad que se merece debido a que Pierrot decidió hacerle un Tokyo Ghoul pero elevado a la décima potencia. Quiero que tengan esto último bastante claro, si bien estoy utilizando imágenes del anime y uno que otro clip de forma ilustrativa, lo único canon del anime son los primeros 20 capítulos, lo demás es relleno y ni siquiera esos primeros 20 capítulos canónicos entre comillas están bien adaptados, ya que hay muchas cosas que cambiaron de lugar o que decidieron adelantar por alguna extraña razón. En resumen, lean el manga. El anime es un completo caos, pero eso sí, tengo que decir que los openings son muy buenos, sobre todo el cuarto. Por lo menos en ese aspecto Pierrot no decepcionó y bueno, ya sería el colmo si lo hiciera. Pero en fin, para los que no saben absolutamente nada de Sausei, ¿de qué trata esta obra? Nosotros seguimos la historia de las Estrellas Gemelas, dos exorcistas que fueron elegidos por el destino para tener sexo y dar a luz al legendario Miko, el ser más poderoso de la existencia que se encargará de terminar de una vez por todas con la guerra de mil años que ha existido entre humanos y Kegares. Los Kegares, también llamados impurezas, son como las maldiciones de Jujutsu pero fusionadas con los Hollows de Bleach. Es decir, son seres peligrosos nacidos del pecado y karma de las personas, pero no son tan malos como parecen. Es decir, sí son malos, muy malos, pero tienen su corazoncito. Algunos, no todos. Y sí, sé que todo esto que acabo de mencionar les suena super random, pero crear un hijo para que salve el mundo no es lo más ético del mundo, y los protagonistas lo saben. Es por eso que su plan consiste en hacer todo lo posible para que el Miko no tenga que encargarse de los problemas de la humanidad. Esa es la premisa principal de esta obra, cómo Rokuro y Benio intentan salvar el mundo por sus propios medios. Esta es una historia fantástica y considero que es una de las mejores en su género y demografía, así que por eso el día de hoy me dieron ganas de hablar de Souzei no Obmyoji. Comencemos. Souzei es una obra que cuenta con un elenco de personajes bastante extenso, pero a pesar de ello consigue arreglárselas para que le agarres cariño a la mayoría. Todo el mundo tiene protagonismo aquí y no es un protagonismo forzado o vacío, como suele pasar en otras obras de la Jump. No. Aquí su que no hace el esfuerzo por darle un buen trasfondo y una buena caracterización a sus personajes. Al principio no se nota tanto porque en realidad los personajes que aparecen al inicio no son tan importantes, pero cuando los protagonistas llegan a la isla Tsuchimikado, la cosa cambia completamente. Es como cuando en Naruto llegamos a los exámenes Chunin y cada personaje secundario se volvió relevante de golpe. Algo más o menos así hizo Souzei con la gente de la isla. Personajes como Tenma, Shimon, Kankuro, Rokuro, Benio, Kamui y Arimori me dejaron impresionado. El trabajo que se hizo con ellos es para quitarse el sombrero, casi todos tienen un pasado trágico, pero eso no es lo único que los define como personajes. La clave Rokuro está en cómo se usa ese pasado para darle forma a su presente y futuro. No es que simplemente sufrieron mucho y ya. La cosa no se queda allí. Cada acción, cada decisión, cada aspecto de su desarrollo se siente orgánico porque nunca dejan de considerar todas las cosas que han experimentado a lo largo de sus vidas. Los protagonistas son quienes más hacen uso de este recurso narrativo. Tanto Rokuro como Benio están presos de su pasado. Rokuro sigue intentando sobrellevar su vida después de haber tenido que asesinar a todos sus compañeros que fueron convertidos en Kegare y Benio tiene que cargar con la culpa de ser la hermana del sujeto que provocó dicha tragedia. Y adicional a eso, también tiene que sobrellevar la pérdida de sus padres a manos de Kamui, un Basara que básicamente vendría siendo como los Kegares más poderosos. Honestamente, el mundo de los exorcistas es una basura, pero para fortuna de estos personajes, el amor cambia su vida para siempre. Eso es algo que me gustó mucho de esta obra. No tienen miedo a desarrollar las relaciones amorosas entre los personajes. Rokuro y Benio al inicio no se toleraban para nada, pero como fueron obligados a vivir juntos por bastante tiempo para que en el futuro pudieran procrear al Miko, poco a poco fueron dejando de lado sus diferencias y empezaron a sentirse atraídos el uno por el otro. Actualmente, en lo que llevo del manga, estos dos se aman con locura. Y es fantástico que Sukeno no sea alérgico ni a los besos ni a las muestras de amor sincero. La relación entre los protagonistas es de lo mejor trabajado en esta obra y para mí es gratificante que en un shonen de peleas se dignen a hacer buen romance, porque no solo está el caso de los protagonistas, hay muchas parejas en este manga. Mayura y Shimon, Yoroi y su esposa, Tenma y Shimon, eso último es broma, porque esto es más una relación de rivales que se aman en secreto, pero que mantienen apariencias teniendo novias para que no los atrapen. A lo que quiero llegar es que Souzei no le tiene miedo a desarrollar las relaciones entre personajes, no es una obra fría en ese sentido y eso es lo que la hace tan buena, porque cuando las cosas no salen bien, cuando la tragedia hace acto de presencia, el golpe se siente fuerte, muy fuerte. En este manga nadie está a salvo. La guerra entre kegares y exorcistas es una cosa seria. Todos aquí se juegan la vida y a veces ni siquiera tienen que estar en guerra para que pasen cosas trágicas. El mejor ejemplo de esto es el pasado de Tenma, cómo en su familia tenían que matarse entre ellos para decidir al siguiente líder, o cómo este mismo loco le bajó una pierna a Shimon durante un torneo amistoso. Como diría el Shokas, nada, es un juego, y aquí el pan a Tenma se lo tomó literal. Casi jubila a Shimon disminuyendo en el proceso el poder de los exorcistas. Es una locura lo que puede transmitir esta obra con acciones como esta. Cuando yo leí esa parte quedé frío, no esperaba que el tipo en lo que sería de esa manera, y lo que en un principio parecía ser un arco de torneo tranquilo, donde solo veríamos rivalidades, terminó de la forma más abrupta posible con ese final. Simplemente una masterclass de Sousei. Es decir, F por Shimon, pero gracias a ello pasamos al mini arco de Benio y Kamui, que estuvo muy interesante, y al mismo tiempo esa tragedia también sirvió para reforzar los lazos que tenía Shimon con Majura. Podría decirse que la pierna de Shimon fue un pequeño precio a pagar por tanto cine. Por otro lado, tal como les mencioné antes, y ya que estamos tocando el tema de las tragedias, por ahora las cosas más fuertes que he leído se han presentado a modo de flashbacks. El pasado de Tetma teniendo que matar a su familia, el pasado de Rokuro viviendo un infierno en vida por culpa de su antiguo mejor amigo a quien ahora quiere eliminar por todos los medios posibles, el tema de Benio y cómo la familia de Ashino cayó en desgracia por culpa de las acciones de su hermano, la tragedia de Kankuro con los niños del hospital, la muerte de la esposa de Arima, entre muchos más. Si algo tiene esta obra son pasados trágicos. Sukeno es bastante cruel con sus personajes y no me imagino lo que piensa hacerles en los 70-80 capítulos que me faltan para ponerme al día. ¡Ay pobre Rokuro, la que se le viene! En conclusión, lean Sousei, vale completamente la pena. Es verdad que los primeros capítulos pueden ser algo duros, es verdad que es una obra que maneja mucho texto, pero si son pacientes, por ahí en el capítulo 9 o 10 ya se empieza a poner emocionante la cosa. Sousei es de los pocos mangas en emisión que aún logran generarme alguna emoción. Es una historia muy emotiva y cuando me ponga al día, espero encontrarme con uno de los mejores finales del Shonen Neketsu. Tiene todo para hacerlo, o al menos eso es lo que parece, en los 53 capítulos que me he leído hasta ahora. Ya veremos si me termino equivocando, aunque no creo porque muchas personas me han dicho que esto solo va para arriba y yo confío en mis fuentes. Lo que sí es cierto es que esta obra necesita urgentemente una buena adaptación. Lo que hizo Pierrot fue criminal y tengo entendido que el propio Sukeno quiere un remake. Ojalá algún día lo hagan porque de verdad esta obra merece justicia. Si les soy sincero, este no era el video que tenía planeado para el día de hoy, pero ya que hace poco me leí el mini arco de Benio y Kamui, pues me dieron ganas de hablarles sobre esta obra. Una obra que logró hacerme sentir como cuando veía Naruto chiquito y eso es algo bueno porque todos sabemos que Naruto chiquito era top. Sabían cómo sacarte una lagrimita con cada flashback. Eso mismo es lo que consigue hacer Sousei y por esa razón, si decides leerlo, créanme que no se arrepentirán. Dicho eso, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru. ¡Gracias!